Alrededor de 60 líderes comunitarios de distintas zonas del país fueron capacitados con técnicas para resolver problemas que se presenten en sus comunidades. La organización Techo RD realizó la formación de los líderes para que tengan el conocimiento al enfrentar la falta de servicios en sus localidades como son, mal estado de sus calles, falta en energía eléctrica y agua potable, problemas con la recogida de basura, entre otros. Ahora es autoestima. Lo que buscamos es que ellos identifiquen en cada uno de ellos sus cualidades positivas y sus cualidades a mejorar. No le llamamos negativo porque nada es negativo, sino cosas que ellos tienen que trabajar. Entonces ahí buscamos como que ellos identifiquen y vean que también los mezclamos por diferentes comunidades y vean que también en otras comunidades las personas tienen problemáticas y tienen problemáticas de personalidad, pero también tienen puntos fuertes que hacen que ellos quieran trabajar por su comunidad y lo están haciendo. Entonces busca como despertar en ellos ese sentimiento de yo valgo, de yo soy importante, de yo lucho por mi comunidad y aunque tengo defectos puedo solucionar problemáticas. Hoy en día que los valores éticos y morales y familiares se han ido cayendo, estos son tipos de actividades que hay que hacerlo en todas las comunidades. Esto es súper importante. Además, aquí uno viene a aprender, adquirir conocimiento y para compartirlo con los demás y un intercambio de ideas porque hay dirigentes hasta de Santiago, de Los Caballeros. La organización realizó esta actividad por cuarta ocasión y tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Tecnológico Las Américas.